Ilusiones ópticas en 60 segundos Si alguna vez viste un fantasma, tal vez esto es lo que te haya pasado Fíjate en la cruz del centro, mira como aparecen puntos de otro color Pero si intentas observarlos, los puntos que aparecieron realmente nunca estuvieron ahí Comparte para que más gente sepa ¡Gracias! ¡Gracias!